Si en este vídeo no superamos el reto de los 30.000 likes y todos y todas, sí, tú que me estás escuchando, me estás escuchando perfectamente Si no le das like, de acuerdo, y superamos 30.000 likes y te suscribes, no podrás conocer jamás tu superhéroe favorito Pero no solo eso, sino que además nunca conocerás el amor de tu vida, date prisa y revienta el botón de los likes Y entonces aquí al final del vídeo llamarán a la puerta y entonces será la visita más inesperada de todos los tiempos Perfecto, ya tengo el guión preparado para el vídeo de hoy, ahora por fin podré irme a descansar En serio llaman al timbre ahora, en serio llaman al timbre, ¿quién demonios llamará al timbre el día de hoy? Para un día que tengo la casa sola para mí, quería aprovecharlo para hacer guiones y preparar vídeos No, tienen que llamar al timbre a molestar, sí, quién es, what the fuck Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres Winter Thunder, ¿no? Sí, ¿tú eres Deadpool? Sí, soy Deadpool, verás, es que no te lo vas a creer Tienes cosas raras en la cabeza, bueno, da igual ¿Tienes cosas raras en la cabeza? ¿Te requieres? No, no, nada, que tienes cosas raras Oye, Deadpool, una pregunta, antes de nada, ya gracias por aquí ¿Puedes ponerle el reto de likes, un reto de likes súper grande? Un reto de likes súper grande, vale Pues vamos a ver, chicos, tenemos que llegar sí o sí a los 30.000 likes ¿A cuánto? 30.000 likes y todo Porque si no llegamos, jamás conoceréis a vuestros superhéroes favoritos ¿En serio? Y, espera, y tampoco encontrarán al amor de sus vidas, ¿cómo lo ves? Tampoco Ay, Dios mío Oye, y espero que tu superhéroe favorito sea tipo Chicos, chicos, debéis escuchar a Deadpool, tenemos que superar Todos los 30.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse Si no, no vais a poder conocer a vuestro superhéroe favorito Ni siquiera encontraréis el amor de vuestras vidas Así que, de lo especializad, dadle a like ¡Deprisa! Vale Eh, a ver, Deadpool Ya, pero he abierto justo a tiempo Me preguntaste si tú eras mi superhéroe favorito A ver, pasa, por favor, Deadpool, tenemos que hablar ¿Te apetece tomarte un café? ¿Un café? Eh, vale Prefiero un whisky o tienes Eh, a ver, siéntate por ahí, anda, ya te voy a dar algo Suelo empezar fuerte el día No, no, ya lo veo, voy a darle cualquier cosa en verdad ¡Que te sientes en la silla! ¡Estás en mi casa invitado! Venga, a ver Tranquilo, dejo, tranquilo Por aquí, nada, nada Me veo muy chubido, eh Nada Nada No, lo siento, es que estuve viendo las últimas películas de Wolverine Que es mi superhéroe favorito y dije ¡Uff! Vale Toma Un batido de chocolate ¡Chao, tío! Bueno, yo que sé, a ver Linterna verde está guay también Hace cosas nice, ¿no? Linterna verde, bueno A ver, de Linterna verde ya ni me hable Bueno, vale Ni me hable, ni me hable ¡Que vale, que sí, que vale! Oye, a ver Es una parte muy oscura de mi vida Vale, a ver, escúchame una cosa ¿Por qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué he venido? Sí, claro Realmente venía a matarte ¿Cómo? No, que esté de broma A ver Pero Es que no te lo vas a creer, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienes que prestar mucha atención a lo que voy a decirte Eh, vale, yo te escucho Como me sueltas Pero resulta Una tontería Te doy un contato No, 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 te voy a soltar una cosa muy lógica Lo que pasa es que te va a parecer una ira de olla suprema ¡Adelante, ilumíname! Vale Resulta que tengo un amigo que se llama Cable Vale, mi amigo Cable Me ha prestado un dispositivo Ajá Con el cual puedo viajar atrás y adelante en el tiempo ¿De acuerdo? Enhorabuena, tío Sí, qué grande, ¿no? Vale, pues el problema es que tú En el futuro ¿Sí? Eres un poco chungo ¿Cómo que un poco chungo? ¿A qué te refieres? Pues ¿A qué te refieres, Deadpool? Que tú, que tú en el futuro, amigo mío Has dejado YouTube ¿Cómo? Y no puedo dejar que eso ocurra Pero si yo nunca voy a dejar YouTube Porque hay muchos niños que están muy tristes Hay muchos niños que están tristes sin ti Vale, oye, Deadpool, una cosa Que sigas teniendo como algo azul en la cara Yo creo que con el F12 en Geass, ¿vale? Si te quitas el sol y si lo dejas en no Se te puede quitar Pero es que tienes como algo de color como azul en la cara Que creo que te tenga que limpiar A ver, espérate Te lo voy a intentar quitar A ver, así Ahí ya está Ya te lo quité, ya está Perfecto Lo que te estaba diciendo Tengo que intentar Cambiar Que te calles, hombre Tu vida Venga, voy a hacer un directo a Facebook ¡Suuu! ¿Pero qué directo? No, ahí no Ahí no puedes hacerlo ¿Pero cómo que no? ¿Pero si los directos los hago en Facebook? Eh Ah, vale, vale Eso sí, eso no era lo que tenía que cambiar Vale, eso sí Pero Deadpool, hijo mío De verdad que estás tontito A ver, preparar el directo ¿Qué detalle de tu vida que tengo que corregir? ¿Cómo? ¿Qué detalles? A ver, si yo lo hago todo bien Soy el fruto amo Lo hago todo perfecto Para empezar Tengo que enseñarte A tirar suriquens No vas a entender por qué Pero algún día lo entenderás Así que coge unos pocos Venga, toma, toma, toma ¿Se te hará bien lanzar o no? ¿Nunca lo has probado? Eh A ver Sí, pero que Esto es relevante siquiera Para Esto es totalmente relevante Esto es para el futuro Para yo y YouTube ¿Tiene algún tipo de relevancia? Ahora te cuento la relevancia Tienes que intentar Clavar el suriquens No, ahí no Pues quítate en medio Deadpool ¿Dónde? Encima de la silla Encima de la silla Encima Venga, venga Pero qué, pero qué malo, tío Pero A ver Pero eres Pero eres muy manco, eh A ver, Deadpool Estoy en el borde de la puerta Pero ¿Así? ¡Arriba! Mira, ahí más allá ¡A esa! ¡Esa, esa, va! Soy un ninja ¿Has visto? Deja que te muestre Cómo se hace De verdad A ver, iluminado Mira, mira, mira No vale Yo estaba desde dentro Te metes dentro, Deadpool ¿Desde aquí? Sí Ahí sí puede, chulo No vale Es que está más fácil Porque yo disparé desde más dentro Es un tramposo, Deadpool No soy un tramposo Sí lo eres Habilidad, amigo ¿Sabes para qué servía esto en el futuro? ¿Para qué? Para nada Solo quería raírme de ti un rato Pero que soy inmortal Que no me afecta, idiota Vale, escúchame ¿Qué quieres, brazas? Ahora vamos a lo serio Sí, oye ¿Podrías irte, por favor? Yo estaba tranquilo preparando guiones No, no, no Que no me voy a ir Que te tengo que dar la tabarra Porque si no Todo el futuro se va a ir al traste, tío Pero que me da igual Que me deje pa'l niño Que no, no Que se va a ir al traste Que tú sabes la de niños Que están tristes en el futuro Porque ya no está WitteZoom Pero que es imposible Que yo deje vídeos O sea, es imposible Que yo deje de subir vídeos Es totalmente posible ¿Sabes cómo pasaría eso nada más? ¿Cómo? Eh, que me haga multimillonario Y me toque la lotería Si me toca la lotería No subo vídeos Pero durante un largo tiempo, ¿vale? Porque voy a estar en mi En mi, en mi En mi burbujita De millonario, ¿sabes? En plan tal Que yo le seguiré queriendo Seguiré dando señales de vida en Twitter Pero de YouTube a lo mejor no Hombre, evidentemente Que seguiría dando señales de vida Pero ¿Por qué dice que si fuera rico Ya no lo harías? Eso yo no lo entiendo A ver, no Eso tiene una explicación Mira Resulta, ¿vale? Que si soy rico Podría comprarme un yate Y un helicóptero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tengo un yate Y un helicóptero Me gustaría viajar por todo el mundo Y si me pongo a viajar por todo el mundo No podría subir vídeos ¿Lo entiendes? Más o menos Y preparar vídeos Para todo un año de viaje Sería imposible Tendría que grabar Aproximadamente Cada día Cinco vídeos No más Que carajo No tendría Mira, para todo el año Tendría que grabar Un total de 600 vídeos Oye, quiere decir Que tendría que grabar 1200 vídeos en seis meses ¿Tú sabes lo que es eso? Vale Eh, no me cuentes tu vida Escúchame Tenemos que hacer una cosa Muy, muy importante Para que el futuro No se vaya al traste ¿El qué? ¿De acuerdo? Escúchame Préstame Muchísima atención Sí, vale Ahora mismo Tienes que entrar en tu casa Ajá Y dentro Es que va a ocurrir algo Algo va a ocurrir Dentro de De 30 segundos Necesito que entres en casa Y que bajo ningún concepto Sí Salgas Porque si no Todo el futuro Se va a ir al traste Te lo digo en serio Vale, vale Te dejo por aquí tus cosas Vale, 30 segundos, ¿no? No salgas Es muy importante Vale, ahora Uno No salgas, eh Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece ¿Qué estoy haciendo? Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticinco Me aburro Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y treinta Vale, ya puedo salir Perfecto A la pa' afuera Ya está Deadpool ¿Dónde está? No lo encuentro Dice que está Deadpool ¿Dónde está el cofre? ¿Debería estar por aquí? Eh, escúchame No, no, no Abraste ese cofre ¿Qué pasa? Bajo ni... No No cojas ese dinero Ese dinero no es tuyo No, no, no No puedes hacerte millonario ¿Qué pasa? Un momento Si no dejará el YouTube Aquí hay muchos billetes Aquí hay muchos billetes Deadpool No, ese dinero es mío ¡Dámelo! No, ese dinero es mío ¡No, ese dinero es mío! ¡Que no, es tuyo! Sí, es mío, es mío ¡Cerro con llave! Que no, pero... ¿Pero por qué han tenido que traer el cofre ahora? ¿Por qué tuvo que tocarle aquel billete de notaría? Escúchame ¿Qué? No compraste ningún billete, ¿verdad? ¿De lo que decías? Sí, sí ¡No! ¡Sí! ¡Soy rico! No, no eres rico Verás, te ha tenido un error ¿Qué error? He dicho que tienes que devolverme Por aquí, por la ventana ¡Devolverme el dinero! Es que se han equivocado en el billete de lotería ¡Ah, vale, vale! Te lo devuelvo, vale, vale Eso, dámelo, dámelo Oye, pero que no me lo estás dando Que estoy esperando y no sale el dinero, ¿eh? ¿Amigo? Amigo, no veo que salga el dinero ¿Cómo que no? Que me vaya ¡Ah! Vale Oh, pues, tío La acabo de chafar Es el intento número 300 que tengo Siempre pasa lo mismo No sé cómo lo hago Pero siempre acabas con el dinero Tío, parece que el dinero te llama Eres un poco fracaso Tú eres Deadpool Miradme Me llamó Deadpool Soy el mejor superior Soy un inútil Me, 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 me Otra realidad En la que acabas dejando YouTube Pues... ¡Inútil! ¡Manco! ¿Qué te vas a afrontar? ¿Por qué te llamó inútil o qué? Ya que la he pifió de nuevo Vamos a comprar algo con el dinero Y por lo menos me lo paso No, no Encima no No, no te voy a comprar nada Eres un inútil Deadpool Ni siquiera podrías matarme No podrías hacer nada Eres el superhéroe Más patético que hay Me estás enfadando, tío De verdad Me estás enfadando, tío No quiero matar Solo mato a la gente Que considero que es mala Y a ti no te considera Mira, te iba a pedir Un autógrafo, ¿sabes? Pero tengo ya 300 Así que me voy a ahorrar uno más ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me están cabreando, tío! ¿Qué vas a intentar matarme o qué? ¡Inútil! ¡Ah! No puedes lanzar granadas a la casa, maldita Se me cago en Deadpool Pero ¿cómo me lo voy a cargar? ¡Prepárate! Voy a guardar el dinero Lo voy a guardar en el armario Espero que no destruya el armario Porque si lo destruye ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, sí! ¡Sal, sal! ¡Tú sal! ¡No voy a salir, idiota! ¡Te saco los luchacos! ¡Pero qué luchacos, imbécil! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Pero qué haces, me has nacido! ¡Pero ven aquí! ¡Atrévete a decírmelo en la cara! ¡Corre, Nacho! ¡Corre, corre! ¡Te voy a decir una cosa! De las 300 ¡En las 300 te he matado! ¡Pues enhorabuena! ¡Eres un lerdo! ¿Ah, sí? ¿Tú crees que vas a poder matarme en alguna o qué? Eh, matarte no Pero reírme en tu cara, sí Siempre lo hago Pues no Porque no podrías Pero sí, o sea Sería más inmortal La única forma de la que podrías vencerme Sería encerrarme en algún sitio ¡Ah! ¡Deadpool! ¡Me cago en la... ¡No te voy a entrar! ¡Que no puedes conmigo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Que me vas a matar con una katana! ¡Ok, inútil! ¡Ve aquí! ¡Evidentemente sí! Ven aquí, te voy a lanzar los frikis, chaval Hasta convertirte la cara en un cuadro de Picasso ¿Me oyes? Voy a hacerte la cirugía en plástica, donto ¿Pero por qué los quiero? ¡Ven aquí! ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Alejate de mí! ¡No, alejate! ¡Mira! ¡Me ha hecho sacar a katana! ¡Que no! ¡No, que no puedo subir! ¡Fuck! ¡No! ¡Deadpool, espera, por favor! ¡No, no lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡Deadpool, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡No, no, no! ¡Que juro! ¡No, no lo hagas!